familia qué tal de nuevo con ustedes jersey montoya trayéndoles estas historias en estos correos de la noche hoy con una de esas historias que realmente resultan empezando porque no supo ubicar hay que saber elegir y este definitivamente como que estaba un poquito perdido vamos a dar entonces las instrucciones de cómo se estos como se logra dominar pues si mis amigos el hombre como que al fin logró montarse pero salió una fiera veloz desbocado y miren lo que pasó y 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 ya se imaginarán ustedes el final de esta celebración bueno mis amigos hasta una próxima oportunidad con historias historias de familia historias de mi pueblo aquí en este su canal de youtube el canal de jersa y montoya el canal de jersa y montoya